Y sean bienvenidos a Aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora comenzamos. Y Santos Laguna podría perder cientos de millones de dólares al enfrentar contrademanda de Disney. De acuerdo a información recabada por Ignacio Suárez para Récord, el 25 de agosto, Latin American Channel presentó una reclamación cruzada por incumplimiento de contrato de Santos, lo que podría considerarse el equivalente a una contrademanda. Hay que recordar que Santos interpuso la demanda en el condado de Los Ángeles, California, en donde el conjunto lagunero pide respuestas sobre una indemnización por daños y prejuicios por incumplimientos del contrato que mantiene con Fox Sports, Latinoamérica, al considerar que no se cumplieron con los acuerdos de los derechos de transmisión de sus partidos, en donde Santos argumenta que Disney dividió el contrato para luego entregar sus derechos a un tercero que buscaba venderlos sin autorización del club. En el texto de Suárez, demostró tener acceso a la información de los abogados de ambas partes, por lo que los albiverdes deberán tener cuidado, ya que John Spieger, contratado por Disney, es considerado un abogado líder en litigios comerciales, quien ha ganado juicios millonarios para otras compañías como Warner Bros. A Santos lo defiende un equipo encabezado por Lauren Dickey, quien se especializa en asuntos civiles que involucran incumplimiento de contrato y disputas de indemnización. La contrademanda de Disney consiste en que alegan un supuesto incumplimiento de contrato por los derechos de televisión, al cual consideran que terminó de manera ilegal, en donde intentarán demostrar que Oler Dickey intentó zambotear la venta de Fox Sports. Ante este tipo de casos, las leyes de California son severas, por lo que las consecuencias para Santos podrían costarle cientos de millones de dólares en caso de que pierdan contra Disney. ¡Suscríbete al canal!